Música Como estremece todo mi cuerpo Empecé a vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Música Y tu bien sabes que no fui yo No es culpable la situación De que declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina Con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo Sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio logra Todo en mi solo Con un beso Música Música Dure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé Lo que hace con mi Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir como estremece todo mi cuerpo Música Música Y tu bien sabes que no fui yo No es culpable la situación No es culpable la situación Que te declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina Con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo Sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio logra todo en mi Solo Con un beso Música Jure que no iba a verte Y mucho menos enloquecerme por ti Solo Con un beso Se estremece todo mi cuerpo Y disfrutarte un poco mas Cada momento Con locura Solo Con un beso Se estremece todo mi cuerpo Muy silenciosa Te apoderas de mi Mi alma Se estremece Solo Con un beso Se estremece todo mi cuerpo Música Quisiera vestir tu cuerpo De caricias Que llevo por del sol Solo Con un beso Se estremece Se estremece todo mi cuerpo Música Ay, 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 sacudeme Lentamente Lentamente Suavemente Con tus palabras Solo Solo Con un beso Se estremece todo mi cuerpo Y tu ya sabes que no fui yo No es culpable La situación Solo Con un beso Se estremece todo mi cuerpo Cuando me besas no puedo hablar Cuando me besas me pongo a temblar por ti Solo Con un beso Se estremece todo mi cuerpo Música 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 Gracias por ver el video.